Una mujer debe usar perfume donde quiere ser besada. Existe un estilo cuando la gente en la calle se viste como tú. Los grandes amores también deben ser soportados. No soy joven, pero me siento joven. El día en que me sienta vieja, iré a mi casa. Iré a la cama y estaré allí. Siento que la vida es algo maravilloso. Solo aquellos que no tienen memoria insisten en su originalidad. Los tiempos difíciles despiertan un deseo instintivo de autenticidad. Mi vida no me agradaba, por lo que creé mi vida. El perfume es el accesorio invisible y definitivo de la moda. Las mujeres necesitamos la belleza para que los hombres nos amen y la estupidez para que nosotras amemos a los hombres. Aquellos que crean son raros, los que no pueden son numerosos. Por lo tanto, estos últimos son más fuertes. Hay tiempo para el trabajo y hay tiempo para el amor. Eso no deja más tiempo. La libertad. Eso es lo que imprimo con mayor énfasis a mis diseños. La libertad es conquistar el miedo. La naturaleza te da el rostro que tienes a los 20. La vida moldea el rostro que consigues a los 30. Pero a los 50 tienes el rostro que mereces. El temor insensato a que te copien, para mí que me copien es una señal de éxito. La elegancia es cuando el interior es tan hermoso como el exterior. No hay éxito sin copias ni imitaciones. Simplemente no existe. Vístete como si fueras a encontrarte con tu peor enemigo hoy. La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo. Me parece bien ser imitada. El lujo debe ser cómodo. De lo contrario, no es de lujo. La juventud es algo muy nuevo. Hace 20 años nadie la mencionaba. Una chica debería ser dos cosas. Clásica y fabulosa. La moda es arquitectura. Es una cuestión de proporciones. ¿Estás disfrutando el video? Suscríbete ahora para no perderte las mejores citas de la historia. Una moda que no llega a las calles no es una moda. No es posible la elegancia sin un perfume. La moda debería poder ser vista en las calles y no pertenecer a un grupo selecto de privilegiados. La elegancia no consiste en ponerse un vestido nuevo. Si naciste sin alas, no hagas nada para evitar que crezcan. El éxito se logra a menudo por aquellos que no saben que el fracaso es inevitable. Una mujer tiene la edad que se merece. No hay nada peor que la soledad. La soledad puede ayudar a un hombre a realizarse, pero destruye a una mujer. Seguir las reglas. No puedo imaginarme una vida así. Hay quienes cambian de estilo cada mes, pero en realidad, esa es la prueba de que no hay un estilo. Es arrogante decir que la fragancia propia es suficiente para ser elegante. La culpa es tal vez el compañero más doloroso de la muerte. Puede ser preciosa a los 30, encantadora a los 40 e irresistible para el resto de tu vida. El acto más valiente es pensar por ti mismo. Nunca quise pesar más en un hombre que un pájaro. El lujo no radica en la riqueza de las cosas, sino en la ausencia de la vulgaridad. Para ser irreemplazable, uno debe ser siempre diferente. La culpa es tal vez el compañero más doloroso de la muerte. Inventé mi vida tomando por sentado que todo lo que no me gustaba tendría un contrario que me gustaría. No creo en el plagio, creo en la imitación. La elegancia no es prerrogativa de los que han escapado de la adolescencia, sino de los que han tomado posesión de su futuro. La moda no se lee, se admira. Las mejores cosas de la vida son gratis. Las segundas mejores cosas son muy, muy caras. Las mujeres siempre van demasiado arregladas, pero nunca están lo suficientemente elegantes. La creatividad, la pasión, el arte, eso es lo que más me atrae. Solo vives una vez, te puedes permitir ser sorprendente. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. El mejor color del mundo es el que se ve bien en ti. La simplicidad no es sinónimo de pobreza. No me importa lo que piensas de mí. Los hombres siempre recuerdan a una mujer que les ha causado preocupación y malestar. La moda tiene dos propósitos, la comodidad y el amor. La belleza viene cuando tiene éxito la moda. Mi estilo está ligado a las emociones. La belleza debe comenzar desde el alma y el corazón. De otra forma, los cosméticos serían inútiles. La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia. ¿Cuántas preocupaciones se pierden cuando se decide no ser algo, sino ser alguien? La moda se desvanece. Solo el estilo sigue siendo el mismo. Gracias por ver el video y para no perderte las mejores citas, suscríbete ya. Gracias por ver el video y para no perderte las mejores citas.